Vamos a jugar fútbol, ehm, aquí con Pepe, vamos a jugar fútbol, unos tiros con este balón, y con las uniones nuevos, que ya no están dos nuevos, pero, bueno, vamos a jugar tiros en estos árboles, y desde aquí vamos a tirar, y bueno, ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!